Los últimos 20 minutos de este y si no legal, como me entero y tenemos ya amigos en el piso porque son integrantes de un colectivo que se llama Hombre Nuevo también son integrantes de la Asociación de Documentalistas Argentinos uno es Esteban Chiachero, está bien pronunciado está bien pronunciado y este es Andrea Perner son director y productora respectivamente de lo que ha sido la película La Copa Hombre Nuevo una película de fútbol que se inició a principios de este año con equipos de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Inglaterra, Bélgica, Lituania pero yo nombro esto, y uno dice Colonia Carolla y uno dice Colonia Carolla y dice la doma y el folclore de enero los alambres que vos vas a pasar por Córdoba y parás ahí y dices, a ver, ¿cómo es una copa Hombre Nuevo? que obviamente te remite a la figura de Che Guevara ¿Cómo con Che Guevara? ¿Y por qué una película sobre eso? Así que inventado los micrófonos para que puedan desarrollar la idea Bueno, buenas noches primero nosotros como colectivo tenemos contacto con Mónica Nilsen la presidenta del Club Che Guevara oriundo de Jesús María y al lado de Colonia Carolla ellos junto con el Club Autónomo de Brasil se dieron la posibilidad de organizar esta copa que tiene un antecedente inmediato en Inglaterra entonces nos convocaron básicamente a filmar a participar de la copa como chicos que vamos a jugar y chicas que vamos a jugar al fútbol y nada, como nos dedicamos a esto también tuvimos la posibilidad de poder firmarlo y bueno, se dio esta posibilidad como vos bien dijiste viene un equipo de todo el mundo lo cual dio una amplitud bastante mayor y lo que vimos reflejado y lo que intentamos reflejar en la película es cómo todas esas visiones distintas se unifican a través del fútbol y de la cuestión política que integra el Che ¿Qué buscabas cuando fueron allí a Córdoba, Andrea? Y ante todo, lo del fútbol alternativo nos llamó mucho la atención es algo que no conocíamos así que fue un poco prender las cámaras para escuchar de qué la traía esto del fútbol alternativo con los antecedentes que tenía ante todo en Inglaterra como dice Esteban que ya había habido Copa Mundial alternativa organizada por los clubes que vienen de algunos lugares específicos de Inglaterra y entonces fuimos a ver eso digamos, qué implicaba pensar entre fútbol y política con el Che Guevara como un telón de fondo de esta idea de fútbol que representaba para los clubes que cada club tenía como sus ideas respecto a esto y en la práctica futbolística inclusive que podía llegar a reflejar porque cuando uno entiende a ver, fútbol alternativo ¿a qué remite? digamos porque uno puede decir las leyes son de las leyes del fútbol pero los que rodea ese contexto tiene que haber algún elemento que se distenga del fútbol aunque sea amateur que sea, ¿no? que escape del tradicional no, lo alternativo no tiene que ver con la cuestión lúdica en sí porque las reglas son exactamente las mismas lo único que quizás sale un poco de marco a las reglas es la posibilidad de tener un fútbol mixto que lo plantean muchos los equipos de Europa pero en general había torneo masculino y femenino el equipo en particular es de Inglaterra participaba con equipo mixto como te decía la cuestión lúdica es la misma lo que sí y la visión alternativa básicamente tiene que ver con una cuestión que vaya por fuera de lo que son los negocios habituales del fútbol en sí lo que es el club Che Guevara está dentro de la estructura de AFA pero plantea digamos un armado distinto particularmente una de las políticas del club central es la cuestión de no comercializar los jugadores para que los jugadores tengan el pase libre que ellos puedan ir y volver del club pero dentro de la estructura de un club profesional que tiene seis categorías de la primera hasta la novena y bueno participan en la liga local tienen posibilidad incluso en algún momento de tener buenos resultados de llegar al torno de Argentina Obrey y bueno y poder desplegar todas estas ideas en lo que es el fútbol profesional de hecho en la película lo que plantean es eso poder dar el debate hacia las instituciones más grandes digamos los clubes más grandes y de cómo llevar el fútbol en general los clubes de acá todos los participantes incluso el propio Che Guevara funcionan en general como una gran contención para los ciudades de los barrios que están allá en general son de sectores popular y le da la posibilidad de acceder a un deporte en este caso el fútbol pero en sí va a poder tener una práctica deportiva y algo que el día de mañana les sirva como herramienta uno piensa también en ese contexto en esa provincia los orígenes del Che están en Altagracia han dicho está está el museo digamos pero también ese es el fútbol como inserción puede tener la mirada para alguien del área metropolitana bastante diferente porque una cosa es el espacio integrador que puede ser en Colonia Caroll un pueblo chico donde la socialización puede ser diferente hasta ahí nomás a ver ¿por qué? en realidad si nos ponemos a pensar en la realidad de los chicos que participan de estos clubes como decimos en particular los clubes argentinos porque los clubes por ahí de Brasil o de Inglaterra eran más conformados por gente joven de sectores estudiantiles de universidades la realidad social de los chicos de los clubes no es muy diferente de la realidad social de un chico de un club similar de La Matanza digo más allá de que hayan sido criados en pueblos más chicos tienen lo que los vincula es también ser chicos de barrios muy humildes donde no solo el derecho al deporte es algo que está vulnerado sino otro montón de derechos y clubes como el club Che Guevara el club La Cuchimarra que va a ser el próximo anfitrión que emergen un poco de los propios barrios o de los propios vecinos buscando empezar a construir respuestas donde no están dadas desde salud educación vivienda entonces sí quizás son lugares más pequeños pero la realidad social de esos chicos es similar y es lo que los significa y ahí es también donde el alternativo surge como aquello donde se piensa en no hacer con el chico los grandes negocios que muchas veces el fútbol oficial el fútbol de las grandes ligas está yendo a ver a los chicos a sus partidos para ver a quién compran y a quién se lo tiene que comprar y a cuántos hay como una radiografía de conozco casos donde el tibet ya a los nueve años fue detectado como un mini Messi y está siendo monitoreado anualmente para ver cómo evoluciona su nivel su alimentación su contextura física es como la idea de esa exportación del producto primario que tampoco se enriqueció futbolísticamente culturalmente en Argentina y hoy conocés también capaz que está un tipo de selección que no pasó por un club argentino es loco también eso ¿no? pero digo me llamó la atención un tipo de Bélgica que venga a Argentina a jugar una copa de hombre nuevo ¿cómo es esa conexión? bueno los que vinieron por fuera de lo que hablamos del fútbol habitual que puede ser de Inglaterra están los compañeros de Bélgica vino un francés también y tres compañeros también de Lituania por cuestiones económicas no pudieron venir con el equipo completo ellos tienen digamos participaciones en ligas que se quiere paralelas o universitares o grupos de amigos sobre todo la organización que se en Inglaterra que se copia mucho en el resto de Europa que son los equipos de bares nada tenían la posibilidad de venir tenían contacto con los chicos de Inglaterra y viajaron lo que se hizo con ellos fue un fútbol club internacional que congregó a ingleses lituanos belgas y franceses y compitieron con algunos agregados locales de Cebara compañeros de Rosario y demás y participaron también digamos la visión que tiene del fútbol en general esta cuestión de lo alternativo creo que lo que decía Andrea que es lo que los unifica y en sí alrededor de la figura del Che y lo que nosotros también intentamos mostrar es decir bueno si bien siempre se habla mucho hay un montón de documentales un montón de cosas bueno como lo sacamos un poco de la remera y lo llevamos a una cuestión práctica y decir bueno como le mostramos quién es el Che a los pibes que están en un club en Córdoba en Rosario y demás como como lo ponemos en la realidad hoy digamos entonces bueno a partir de la idea que él desarrolló que nosotros tomamos y intentamos llevar adelante en la película y en lo cotidiano ponerlo en práctica digamos y bueno hagámoslo a través del fútbol que creo que es una herramienta más que masiva para hacerlo ¿con qué otros elementos se encontraron que eran digamos alimento para esta producción? muy bien de todo la realidad es que la diversidad de países por un lado hasta el folclore que implicaba tener tantos idiomas dando vuelta y tener nosotros inclusive que rebuscarnos para hacer las entrevistas con la precariedad de nuestro bi o tri lenguaje eso le dio como al propio evento a estos chicos de Córdoba que no entendían una palabra de inglés tampoco de portugués y comunicándose desde la solidaridad el juego el trasertiempo la cerveza por supuesto la parrilla con otros jugadores de fútbol independientemente de lo que haya pasado en la cancha que como decíamos hace un rato en la cancha pasó lo que tiene que pasar en un partido en eso no había alternatividad y se muestra en la película las fines de una cancha no están alguno que otro cayó pero digo eso también le dio como un colorido interesante y la unificación de esos idiomas que no se entendían a través del Che Guevara que en la película también tratamos de reflejarlo digamos las miradas de los clubes respecto al Che también hace que haya habido unidad internacionalismo de alguna forma más allá de esa diversidad de ideas de colores de lenguas de conceptos yo me imagino que también hasta una discusión en el medio de un partido había un concepto de variar en el partido no 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 esto que te decía digamos esta cuestión de unificar a partir de lo alternativo creo que lo que intentamos llevar adelante nosotros cuando nos planteamos montar la película desde la previa digamos nos ayudó mucho el poder charlar adelante con algunos jugadores y plantear casi sobre la marcha del guión porque por cuestiones directas de organización nos tendríamos dos días antes que viajábamos a hacerlo entonces dijimos bueno grabemos todo el material que podamos organicemos en base a cinco o seis preguntas rectora o cinco o seis rectores y montémoslo en función de esto digo demostrar que hay una práctica deportiva que necesita ser vista que está atravesada por toda esta cuestión del Che Guevara y ver qué unifica eso bueno la cuestión política es justo en base a eso intentamos montar la película y bueno es lo que pudimos ver el otro día en el humor y creo que también después hay como otro partido personal el de ustedes de hacer la película editarla distribuirla porque también hay otros adversarios digamos hablando de eso cómo se logra ese avance de instalarla de recorrer festivales de golpear puertas de llamar a celulares etcétera etcétera cómo cómo se maneja eso bueno esa es la etapa en la que estamos ahora que es como el segundo rodaje desde cero ante todo el estreno que pudimos hacer la semana pasada que fue la verdad un éxito más de lo que esperábamos se llenó la sala del Gomón con el marco de una muestra de DOCA de documentaristas argentinos que es una sesión en la cual nosotros estamos que pelea anualmente por ocupar las pantallas que es el lema del festival que arma donde se proyecta diferentes películas de realizadores nacionales latinoamericanos documentalistas que en general tienen una temática social o buscan mostrar alguna particularidad de la realidad que a veces no sale en cine y esa fue la posibilidad de poner nuestra película en una pantalla grande de cine en un cine propiamente dicho y ahora digo está por un lado la pelea por seguir consiguiendo pantallas para que se pueda proyectar pero también estamos trabajando fuerte en una grilla que va a incluir proyecciones en Jesús María en Cotoña Carolla en Córdoba en Gualeguayú el 7 de diciembre se está confirmada y en otros lugares del país también junto con los clubes para que se pueda seguir proyectando independientemente de lo que pase con el cine y la industria cinematográfica que se tome o no por afuera de lo que es este proyecto en particular ¿cómo está el cine documental y el documental como género en las distintas bocas de escenio no solamente en cine sino en lo que es canales abiertos y de cable para poder difundirlos ¿y cuánto interés hay en la gente? en general digamos lo que mostró la proyección del otro día y lo que fue el barco de la muestra de Doca es que hay un público interesado en lo que es la producción documental la cuestión del aerospacio es una cuestión de disputa es complicado y en general para el cine nacional no solo de lo que es documental sino ficción hoy por hoy contamos en el centro de Buenos Aires con el único espacio inca que es el Gomont el titamerero hoy por hoy no está y tenemos que rebuscárnosla con lugares alternativos centros culturales facultades clubes barrios pero yo te lo preguntaba más específicamente porque de haber trabajado en documentales hubo una etapa de oro del documental que termina en los 70 que cierra con lo que fue el ciclo de Acusto que interesó inclusive a públicos que no tenían que ver con el consumo de documentales haber documentales en ese momento me acuerdo de acá estaba Andipruna bueno no de acá Andipruna era cubana estudiado pero que había hecho un par documentales hasta que tuvo aquel gafo en que le mostraron cómo había hecho bueno que tuvo algunos problemas con había una vez en el sur pero digamos hubo todo un público documental que se fue alimentando en los 70 que en los 80 se mantiene con programas de televisión de documentales como era La Argentina Secreta o el otro que estaba en Canal 13 que no me acuerdo el nombre digamos dos ciclos muy señeros y muy grosos en cuanto era documental los 90 de acá el documental por eso les decía ahora que estamos ya 20 años después de los 90 cómo ven el documental en ese sentido en cuanto a la apetencia del público y a las posibilidades de exponerlo o sea a ver te repito parte más allá de las estéticas y las que tienen esas estéticas nuestro marco de referencia específicamente lo podemos medir en las muestras en lo que es el ámbito en el que nos vemos en el cine y la digo como esto no ocurre en la televisión no podemos medir en general que el público lo consume digamos que en general si le interese y demás la masividad que se da en las proyecciones que hacemos la mayoría de los documentalistas y demás y que hay una apetencia al público por consumir eso nos muestra que hay algo que no se está cubriendo y no se está mostrando digo al margen de la cuestión estética política y social porque por ejemplo los documentales de Nat Geo no tienen la misma idea no son documentales por supuesto si son producciones digamos broadcasting a las que nosotros no podemos encantaría hacer eso el tema que también es eso y también está esa cuestión de decir en general de que bueno el documental es agarrar una camarita a filmar dos cosas en general mucha gente plantea eso y lo que nosotros intentamos hacer es un producto siempre profesional o lo más cerca de eso pero también parece necesitar recursos no es ahora que además con todo lo que hay de tecnología en cuanto a infografías que se hacen animaciones que se hacen para acompañar la información reconstrucciones docu-reality reality etcétera que se utilizan como ayudas en el documental y que necesitan de una producción bueno todo eso que produce son recursos necesariamente materiales y lo que nosotros en general digo hacemos un esfuerzo enorme muchos de los realizadores para producir las películas después podemos juzgar juzgarlas estéticamente pero después no tenemos espacio donde poder exhibirla no hay canal de televisión donde podemos exhibirla no tenemos espacios donde propagandizar esas películas no tenemos pantalla de cine entonces se nos complica bastante eso digo hacer un esfuerzo tremendo para que después quede en un círculo de gente de consume documental y no poder hacerlo masivo nuestra apuesta en sí también dijimos bueno tenemos que llevar tenemos fútbol tenemos la cuestión política creo que el fútbol es más masivo que el fútbol acá creo que no hay creo que eso también fue una apuesta para poder abrir algunos otros canales en general y que esto abra la posibilidad a la mayoría de los realizadores de documental y también de ficción que lo realizan de manera independiente o con apoyo del instituto pero que en general después no tiene una repercusión en las pantallas creo que es la cuestión a resolver digo hoy a partir de las películas que están de Doca hay una producción de 50 películas al año pero no tenemos espacio donde reproducirlo entonces ese creo que es el gran desafío de acá para adelante y con lo que respecta a producciones propias después de esta Copa Hombre Nuevo que se viene dentro de este dentro de este espacio justamente que se están integrando con el colectivo Hombre Nuevo bueno la apuesta en realidad la película ahora 45 minutos así que en febrero vamos a Gole Guaychú que es donde se va a hacer la segunda Copa Hombre Nuevo que vienen los mismos equipos y posiblemente más de los mismos lugares del mundo y esto se está abriendo porque también ha tenido discusión el primer evento y en lo inmediato la idea es ir a hacer un rodaje nuevamente de esta Copa todavía no está pensado el guión pero bueno hay un grupo de compañeros en los que ya nos estamos empezando a juntar para prepararnos para febrero ir a hacer la cobertura nuevamente de esta Copa después hay otros proyectos audiovisuales y culturales nos estamos participando pero bueno específicamente respecto a la continuidad de esto tiene fecha en febrero nuevamente así que también es una invitación para seguir filmando ¿saben eso? que esa Copa Hombre Nuevo está paralela a una realidad tradicional y hasta si querés del merchandising nacional porque te vas a Coluña Carolla y el eco del aroma y el folclore te vas a Gualeguaychú y está el carnaval como esa realidad paralela de que algo se puede construir al costado de ese oficialismo cultural es una linda forma de verlo y de hecho lo que sucedió en Jesús María y Coluña Carolla y yo confío que lo que sucede en Gualeguaychú en un gran sentido es una especie de contracultura donde si se discute todo el tiempo el contexto de hecho algo que también se ve en la peli tiene que ver con la crisis internacional que se está viviendo porque al tener equipos de Inglaterra no podemos dejar de preguntarles cómo están viendo el mundo así que sí yo creo que funciona como un poco una contracultura que empieza a discutir también otras formas de hacer las cosas desde el fútbol como una excusa Esteban Yachero Andrea Perno gracias por haber venido a los estudios de la radio y obviamente todo el éxito para estas segundas etapas de la Copa Hombre Nuevo y lo que venga también ¿va a haber alguna fecha para que quieran anunciar donde se las puede ir a ver? ¿la de Gualeguaychú el 7 de diciembre? el 7 de diciembre y posiblemente en la Facultad de Medicina haya una proyección el 28 ahora en la Facultad de Medicina Medicina de la UBA en Paraguay y Afuénaga el 28 de noviembre a las 7 de la tarde ahí está gracias por venir a ustedes ¡Gracias!